Hola Pedri, buenas tardes, Edu Castelao del Mundo. Quería preguntarte, durante muchos años nos hemos pasado hablando en la selección sobre el estilo. El estilo que marcó aquella generación del año 8, del año 10, del año 12, el tiki-taka, la posesión, el juego posicional. De un tiempo a esta parte tengo la sensación de que se ha dejado de lado ese debate, tenemos jugadores más verticales, por las bandas, etc. Tú que eres representación de ese primer tipo de fútbol, ¿crees que hemos dejado atrás ese debate? ¿Crees que tiene sentido ese debate y cómo lo estás viviendo tú, desde dentro del equipo? Gracias. Bueno, creo que todo lo que sea compararse con la selección que nos hizo campeona del mundo es complicado. Vamos a salir perdiendo en muchas cosas, pero bueno, intentamos parecernos lo máximo posible a ella. Es verdad que ahora los futbolistas que tenemos son con diferentes cualidades, pero siempre intentamos mantener nuestro estilo de juego y, sobre todo, vamos a ganar. Tampoco tenemos que ser siempre fiel al estilo e intentar tener la posesión y perder, está claro. Antón. Hola Pedri, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Soy Antón Meana, de la cadena SER. Estamos en directo en el Ser Cataluña, en el que te llugas. Quería saber cómo estás físicamente, cómo tienes la pierna derecha y qué significó para ti ese disparo el otro día que terminó en gol en Mallorca con esa pierna derecha. Bien, la verdad, ya lo he dicho muchas veces, que la verdad me siento muy bien físicamente y tengo muchas ganas de, sobre todo, de afrontar el partido de Croacia y empezar ya la Eurocopa. Ramón, ¿qué tal? Ramón Hernández, de Radio Nacional de España. ¿Cómo va el tema de la ansiedad? Porque, claro, el debut siempre la produce, el grupo es el que es, aunque es verdad que os impusisteis en la Nación Liga a los dos grandes rivales del grupo. Pero sabéis que un tropicio de inicio lo pone todo muy feo. ¿Cómo lleváis esa sensación de ansiedad que se crea antes del comienzo de un gran campeonato? Sí, sabemos que el primer partido es importante, es importante empezar con buen pie, pero bueno, ya se ha visto que muchas selecciones ganan un gran torneo perdiendo el primer partido. No hay que tener ansiedad por ese partido. Está claro que vamos a salir a ganar y no vamos a querer dejarnos nada fuera del campo. Y, sobre todo, pues eso, salir con todo. Tenemos muchas ganas. Somos muy jóvenes y tenemos muchísimas ganas de que empiece ya. Alfredo. Buenas tardes, Pedro. Alfredo Martínez, Onda Cero. Sabes que se generan muchas expectativas contigo. Se espera siempre mucho de ti. Tu regreso después de un año y medio con goles también ha generado esas expectativas. ¿Sientes que puede ser muy importante que llegas en un buen momento a esta selección y que puedes tener un peso importante en este equipo? Gracias. Bueno, sí, siento que puedo aportar mucho. He trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora. Esta temporada para mí ha sido difícil, pero está claro que estoy en uno de los mejores momentos de este año e intento ser lo mejor posible para el equipo y ayudar de la manera que se pueda. Toridio. ¿Qué tal, Pedri? Miguel Ángel Toridio, en directo para Radio Marca. Quería que echaras un poco la vista atrás en este tiempo tan complicado para ti. Quería saber si en ese año y medio, dos años, se llega a jugar con miedo. En tus reapariciones, vuelves al campo y dices voy con el freno de mano, tengo miedo a otra, la enésima recaída. No, la verdad que no. Tiene más miedo muchas veces ustedes, la prensa, que lo dicen todo el rato que yo dentro del campo. La verdad que dentro del campo no tengo ningún miedo e intento jugar y disfrutar sobre todo. Elena. Hola, Pedri. Elena Condis de la cadena COPE. Buenos días. En Qatar, en el Mundial, eras una de las grandes imágenes de todas las selecciones. Te veíamos por todas partes. Esta es tu segunda Eurocopa. Ha pasado más de un año y medio. ¿Sientes que eres una de las estrellas de esta selección? ¿Que tienes una gran responsabilidad? Porque ya llegas más maduro, con más experiencia y hay jóvenes, más jóvenes que tú, que ya es difícil, pero hay jugadores mucho más jóvenes. Bueno, es verdad que la anterior Euro, por ejemplo, la recuerdo muy bien. Hicimos un gran campeonato y yo creo que si no llega a ser por esos penaltis contra Italia, pues podríamos tener opciones de ganarla. Y, sobre todo, me siento muy bien, con muchísimas ganas. Me siento importante porque el míster, pues así me lo dice, confía mucho en mí y, bueno, la verdad que con ganas de que empiece ya. Fermín. Hola, Pedri. Fermín, de la calle del Periódico. Te quería preguntar qué sensación tenéis dentro del vestuario. A España no se la trata como una de las favoritas, sí como una candidata, pero se habla mucho de que si no hay estrellas del nivel de Mbappé, de jugadores de ese tipo, Bellingham. Pero vosotros tenéis más un equipo. Entonces, quería preguntarte qué sensación tenéis y si os importa o al revés. Puede ser hasta una motivación que no se os meta en el grupo de los favoritos. Sí, tenemos sobre todo esa motivación. Creo que estos últimos días lo hemos hablado, que la mayor base que tenemos es que somos un equipo, somos una familia tanto dentro como fuera del campo. Y creo que un equipo a un jugador solo le ganará siempre y, sobre todo, ese es nuestro punto a favor, que tanto dentro como fuera del campo estamos muy unidos. Nico. Hola, Pedri. Aquí, al fondo, Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Quería preguntarte sobre tu idio con el gol. Recientemente, en los últimos cuatro partidos, entre el Barça y la Selección has metido dos dobletes. Quería preguntarte, primero, si estás trabajando esta faceta de cara al gol últimamente y cómo te sientes tú dentro del campo si prefieres jugar un poco más adelantado para tener esta facilidad con el gol. Gracias. Sí, siempre lo intento mejorar. Son cosas que me pide, por ejemplo, Luis cuando estoy aquí y la verdad son cosas que intento trabajar día a día, en los entrenos, cuando puedo intento quedarme haciendo finalización. Y, sobre todo, también la posición en la que juego. Es mucho más adelantada, tienes muchas más oportunidades de llegar a gol y, sobre todo, estás en la zona de peligro. Gracias. Gracias. Gracias.